Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si jure contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si jure contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recuerdo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Te lo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si jure contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Otras primaveras Hablaré en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si jure contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca